...diciendo de que hemos tenido logros enormes, realmente lo que es enorme es la desocupación, lo que es enorme es la indigencia, es la pobreza, lo que es enorme es la deuda externa. Realmente está hablando de una... ¿Deuda externa para pagar qué? ¿La deuda externa para pagar qué? Para pagar el mantenimiento del Estado. No, la deuda externa es para que se la lleve, se la están llevando en este momento, se la están llevando porque la fuga de capitales es muy alta, la deuda externa por supuesto en dólares y esos mismos dólares que están entrando y que se asumen con el Fondo Monetario se la llevan a partir de la especulación... Y si no, ¿cómo se cubre el déficit? ¿Cómo se cubre el déficit? El agujero que se dejó, ¿cómo se cubre? ¿Dónde se deuda? ¿Qué es más barato? ¿El mercado internacional o el Fondo Monetario? No, lo que pasa es que si uno asume deuda en el mercado, que es una alternativa, Argentina era el país más desendeudado de la región, ahora es el más endeudado de la región, si uno asume deuda en el mercado no lo condiciona respecto a las políticas. El Fondo Monetario... ¿Cuál es la condición? ...un préstamo y la condición es esta, el 50% de inflación es que haya más pobreza. Por ejemplo, hoy La Nación y Clarín sacan un artículo enorme de una investigación del CIPEC donde nunca bajó tanto la inversión educativa en el país. Y entonces son temas graves. Yo respeto su opinión, respete la mía. No, yo estoy preguntando. Gracias a todos.